¿Qué es la licenciatura en comercialización de la Universidad del Este? La licenciatura en comercialización de la Universidad del Este te brinda herramientas para la inserción laboral en ámbitos de negocios de cualquier tipo de empresas. Esto significa poder desarrollar planes, controlarlos y después llevarlos a destino para cumplir los objetivos de la organización en función de los mercados en los que se desarrolla. La universidad nos brinda un espacio en el que los profesores, que además de conocimientos académicos se desarrollan en ámbitos profesionales, puedan tener un contacto bastante cercano con sus alumnos. De esta forma, desde la universidad podemos trabajar en la gestión de pasantías, ingreso en el ámbito profesional y un desarrollo prematuro antes de que el alumno termine su formación académica. El plan de estudios desarrolla un trayecto que inicialmente es de mayor contenido teórico, siempre acompañado por un formato práctico de aplicación. La carrera se centra en contenidos de negocios y de gestión, de management y algunos contenidos en finanzas. La intención es que los alumnos a lo largo de su carrera vayan desarrollando planes de negocios que permitan, primero, hacer un análisis de la gestión, ver cuáles son los objetivos, llevarlos adelante en todos los ambientes que esto pueda darse, por ejemplo, en negocios de e-commerce puros o en formatos de empresas tradicionales. La carrera permite cursar de manera presencial o una carrera totalmente virtual, en la cual no hay que venir a la universidad y uno la cursa desde la casa en cualquier lugar del país. Los graduados de Universidad del Este son profesionales que se desarrollan en distintos ámbitos. Pueden ser empresas multinacionales, organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales. En todos estos casos, la formación permita que se puedan adaptar a los cambios que se visualizan en el mercado. Ser licenciado en comercialización es insertarte en el mundo de los negocios y desarrollar herramientas de liderazgo, negociación, números, creatividad y todo un perfil que sea basado en trabajar en planes de negocios para empresas y organismos de comercio. M hè Cocaine Dominar Dominar Gracias por ver el video.